hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien mi nombre es víctor y como siempre les traigo un nuevo tutorial hoy vamos a hacer un efecto de glitch animado en photoshop así que no te muevas ahí porque vamos a comenzar y bueno amigos ya estamos aquí en photoshop y lo primero que tenemos que hacer es crear distintas capas con estos fallos de vídeo para luego animarlos en nuestra línea de tiempo y así crear esa ilusión de movimiento así que bueno vamos a poner esto en práctica si ya tienes tu imagen abierta lo primero que vamos a hacer es desactivar este candidato de aquí para desbloquear la capa ok y vamos a convertir en un objeto inteligente dando clic derecho y seleccionando esta opción y una vez hecho esto vamos a renombrar perfecto ya tenemos todo listo ahora para comenzar lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra primera falla y para eso primero vamos a duplicar nuestra capa pulsando control más j y voy a renombrar esta capa como viento en este caso voy a renombrar como viento derecha o viento r porque así ya sé hacia dónde va el movimiento de este efecto y donde encontramos este efecto pues muy bien en filtro y luego en estilizar y aquí ya podemos encontrar este filtro de viento ok bueno aquí tenemos tres opciones que ponen método sería el viento vendaval y trémulo que es la opción que vamos a utilizar y dejamos marcada desde la derecha ok y bueno una vez hecho esto simplemente pulsamos en ok para cerrar bueno ya tenemos nuestro primer fallo vamos a duplicar esta capa pulsando control bajota vamos nuevamente también a renombrar en este caso al pondré viento izquierda o viento l hacemos doble clic en nuestro filtro inteligente para que se abra y vamos a cambiar la opción de dirección a desde la izquierda ya podemos cerrar pulsando ok y bueno ahora ya tendríamos nuestro segundo fallo un efecto que con movimiento hacia la derecha y otro con movimiento hacia la izquierda vamos a duplicar nuestra capa principal esto es muy importante ok y vamos a arrastrarla a la parte superior con esta capa seleccionada pulsa control más g en tu teclado para crear un grupo renombra como rgb y vamos también a renombrar esta capa como base vamos nuevamente a duplicar esta capa esta capa base con control más j y vamos a renombrar esta nueva capa como rgb y lo que vamos a hacer con esta capa es crear un efecto de aberración cromática simplemente lo que vamos a hacer es abrir las opciones de fusión de esta capa dando doble clic sobre esta o desde este panel inferior ok y aquí vamos a desactivar algunos canales rgb en este caso voy a desactivar el rojo y el azul aunque tú puedes hacer la variación que quieras para que se ajuste mejor a tu imagen esta aberración y bueno finalmente lo que hacemos es pulsar control más t para transformar y pulsando la tecla al vamos a estirar así desde desde la esquina para aumentar el tamaño y ya ven cómo creamos este efecto de aberración cromática de una manera muy pero que muy sencilla y rápida bueno ya podemos cerrar este grupo y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionarlo y duplicarlo pulsando control más j en nuestro teclado una vez lo tengamos duplicado vamos a renombrar como rgb glitch porque vamos a utilizar este mismo efecto para crear una nueva variación un nuevo fallo de vídeo y para esto te he dejado en la descripción del vídeo algunos materiales para que los descargues y en este caso vamos a utilizar primeramente este que pone glitch horizontal vamos a colocarlo ok como podemos ver son estas líneas así ya no tenemos que crear las nosotros y voy a aumentar el tamaño en este caso voy a aumentar el tamaño a un 200% ok tú puedes utilizar el tamaño que quieras esto es algo personal y voy más o menos a colocarlo así y bueno una vez lo tengamos colocado lo que vamos a hacer es seleccionar estos estas líneas pulsando control más clic en la miniatura de esta capa ahora ya podemos ocultarla seleccionamos nuestro grupo rgb glitch y creamos una máscara de capa de esta manera y como vemos ya tenemos hecha una máscara de capa con la selección de estas líneas y ahora seleccionamos dentro de este grupo nuestras dos capas y movemos hacia la izquierda o hacia la derecha esto ya depende mucho de lo que tú quieras ok y bueno de esta manera también tendríamos otro efecto de fallo de vídeo utilizando nuestro efecto anterior de aberración cromática bueno ya podemos cerrar este grupo vamos a seleccionar nuevamente el grupo de rgb y luego lo vemos a duplicar pulsando control más j arrastramos a la parte superior y lo nombramos como rgb zoom ok esto ya es muy sencillo simplemente pulsa control más t en tu teclado y vamos a aumentar el tamaño de este grupo y así creamos esta ilusión de zoom ok y bueno una vez hecho esto vamos a abrir el grupo de rgb zoom y vamos a seleccionar nuestra capa donde hemos hecho el efecto de aberración cromática y lo que vamos a hacer es pulsar control más t y vamos a variar el tamaño de esta capa simplemente para que sea distinto a los demás muy bien bueno ya podemos cerrar este grupo también voy a eliminar esta plantilla que de glitch horizontal por último vamos a crear el último fallo también te lo dejado en los materiales de la descripción del vídeo así que vamos a colocarlo como elemento incrustado así que simplemente lo seleccionamos gliss color y pulsamos en colocar y una vez se nos haya abierto lo único que tenemos que hacer es cambiar el modo de fusión a trama y como podemos ver ahora tenemos estas líneas de colores simulando también un fallo de vídeo bueno ya tenemos todos nuestros fallos listos podríamos seguir creando infinitamente pero con estos creo que son suficientes así que lo siguiente que vamos a hacer es crear algunas texturas de vídeo que te he dejado en el link para que la descargar as y la primera que voy a utilizar es esta textura de ruido vamos a colocarla y simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión en este caso a luz suave y voy a bajar la opacidad sobre un 30 o un 40 por ciento esto depende mucho del resultado que nos dé sobre nuestra imagen bueno nuestra segunda textura que voy a colocar es esta textura de líneas colocamos como elemento incrustado recuerda está de aquí pulsamos en colocar en este caso vamos a cambiar el modo de fusión a superponer y también vamos a bajar la opacidad sobre un 30 o 40 por ciento algo así y por último vamos a colocar una textura de viñeta para simular como una especie de televisión de tubo no podríamos decir así que la colocamos y aquí ya no tendremos que hacer mucho tal vez bajar la opacidad un poco también un 30 por ciento estaría bastante bien y bueno ya tenemos nuestras texturas colocadas así que simplemente vamos a seleccionar las y agruparlas pulsando control más g y renombramos este nuevo grupo y bueno ahora ya tendríamos todos nuestros materiales colocados y todo nuestro escenario listo para poder empezar a animar nuestro efecto de glitch pero antes me gustaría pedirte que si no estás suscrito a mi canal te suscribas actives la campanita para que estés al tanto de todos mis vídeos también me dejes un like un comentario tú sabes esto es importante para el canal y para mí para poder seguir creando contenido de calidad así que te lo agradezco con el corazón y bueno una vez dicho esto empecemos a animar nuestro efecto pero antes debemos ir a la pestaña de ventana y aquí hacer clic en línea de tiempo para activar este nuevo panel y desde aquí vamos a seleccionar crear animación de cuadros ok perfecto una vez lo tengamos simplemente damos clic sobre este así de esta manera como podemos ver se nos ha creado ya el primer fotograma o el primer cuadro que representa este estas dos imágenes que tenemos activas o visibles en nuestro menú de capas y podemos ir activando desactivando las capas que queramos también asegúrate de tener activa la opción de infinito para que se nos repita como un bucle ok y aquí también tenemos esta opción para seleccionar la duración de cada cuadro desde 10 hasta 0,1 segundo también podemos escribir el valor que queramos desde otro en este caso voy a poner el 0,3 ok y bueno ya tendríamos nuestro primer cuadro así que vamos a crear nuestro siguiente fotograma o cuadro desde este símbolo de más de aquí ok también vamos a cambiar el tiempo la duración a 0,2 segundos y bueno vamos ahora activar una nueva capa así que vamos a activar esta por ejemplo ok ya tendríamos nuestro segundo cuadro con otro movimiento creamos otro y volvemos a activar una nueva capa y bueno esto ya podemos hacerlo de manera aleatoria de la manera que queramos ok ir combinando capas e ir creando cuadros o fotogramas ok de esta manera ya tendríamos distintos cuadros con distintas imágenes y distintos movimientos vamos a crear uno nuevo voy a activar el zoom en este caso y también podemos combinarlo con el clic si queremos ok creamos uno nuevo vamos a desactivar el zoom por ejemplo y también este clic de aquí creamos un último cuadro y activar este tal vez y desactivo el list de color algo así bueno ya tendríamos estos 8 fotogramas o cuadros que también podríamos modificar la velocidad o la duración de estos para que no sean todos iguales o tengan la misma velocidad también podemos ir seleccionando y activando desactivando ajustándolo como como más nos guste ok y como decía podemos cambiar la velocidad de duración de estos fotogramas así de esta manera ok y ya simplemente cuando queramos previsualizarlo lo único que tenemos que hacer es ponernos en el primer cuadro y dar aquí en play ok para que se reproduzca y como podemos ver ahora tenemos nuestro efecto de glitch animado ya creado ya realmente es muy sencillo de hacer es algo muy divertido y recuerda que si queremos modificar algo nos ponemos en el primer cuadro en este caso la textura queremos modificar la opacidad por ejemplo nos ponemos en el primer cuadro ya que este esta capa de textura está en todo en todo el vídeo ok y así afecta ya a todos los cuadros siguientes y bueno amigos nos quedaría exportar esto y cómo lo haremos pues bien vamos a exportar como gif animado y para eso vamos archivo exportar y guardar para web heredado ok damos clic que nos abrirá este cuadro de aquí simplemente en los ajustes preestablecidos seleccionamos que después queremos exportar como gif básicamente yo no suelo tocar nada a no ser que sea algo muy específico y simplemente damos en o pulsamos en guardar renombramos como queramos y listo ok y bueno si recordamos al principio del tutorial creamos una primera capa que pone imagen aquí así que vamos a hacer doble clic sobre la miniatura de esta para que se nos abra en un nuevo documento y que podemos hacer con esta capa ahora pues muy bien vamos a sustituirla por una nueva imagen por ejemplo esta de aquí guardamos y cerramos este nuevo este documento y como podemos ver ahora tenemos esta nueva imagen con el efecto de glitch así que podemos introducir todas las imágenes que queramos ya que lo que hemos hecho es crear una especie de plantilla de gif animado y bueno amigos espero que hayan disfrutado tanto como yo con este tutorial que les sea de mucha utilidad como siempre os digo no olviden suscribirse dejarme sus comentarios mi nombre es víctor y nos vemos en el próximo vídeo chao amigos chao amigas chao chao amigas chao amigas chao chao amigas 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 cha